Hola amigo, buenos días Vamos a ver En 1982 Inmediatamente que llega al poder Felipe González Entre tantas cosas que dijo que iba a hacer De las cuales no cumplió prácticamente ninguna Pues una de ellas fue que iba a acabar con el chabolismo En España La verdad es que con el chabolismo en España En treinta y tantos años no se ha acabado No se ha acabado Pero ya no solamente el chabolismo Sino que hoy día Nos encontramos con que en España Existen Chabolismo, podríamos decir, en la educación Las escuelas En vez de ser, y más En tiempo de euforia Cuando había mucho negocio en España Estoy hablando del noventa y tantos Al dos mil Ocho, o dos mil siete Que estaba precisamente la economía en auge Pues estos señores Tanto los del PP como del PSOE Que se alternaban en el gobierno Pues no tuvieron la capacidad De hacer unas escuelas Como es debido Sino que hoy día En plena crisis Nos encontramos con Montones De barracones Que se utilizan como escuelas Como clases Donde la mayoría de ellos Ni tienen aire acondicionado Pasan calor En verano Frío en invierno Y entonces yo me pregunto Si en la época De máxima abundancia En España No solamente no se acabó Con el saolismo Sino que se crearon En las escuelas En vez de hacer La desmampostería De obra Fue mucho más Más interesante Para los gobiernos El poner barracones Adaptar barracones Como colegios Si en aquel entonces No se hizo Me quiere decir Hoy día Con la crisis Que hay en España ¿Hacia dónde vamos? Si ya los otros días Concretamente Entraba en En Torrevieja Y muy cerquita De Carrefour Enfrente Más o menos Pues me encuentro De que hay Pues no sé Veinte o treinta Barracones Que son clases Me quedé extrañado Y yo que raro Esta gente Del PP Creo que es el gobierno Que llevan allí Ya algún tiempo No sé quién Lo habrán hecho Pero después Resulta De que ya he visto He escuchado En televisión española O en otra televisión O entre cinco O en la tres El tema De los barracones Que no era Solo y exclusivamente De esta zona De la costa De Valencia Sino que es que Esto abunda En España Tanto en Andalucía Como en Cataluña Como en el País Vasco Me parece que En todos los sitios Hay miles De clases En barracones Una vergüenza nacional Una vergüenza nacional Porque se termina Porque se termina una guerra Y es necesario Barracones Vale Vale Pero por favor En plena Abundancia En España Que se hagan barracones Para los críos Para el colegio Eso no tiene Sentido Ni es admisible Ni hay ética En los gobiernos Sucesivos Ni Ni educación Ni vergüenza Yo creo que eso es Es denigrante Para un país Porque eso lo ven Los extranjeros No creo Que en los países De Europa Por lo menos Europa Francia Alemania Italia Bélgica Luxemburgo Etcétera Existan Los colegios O las clases De esta forma No sé ya Polonia A lo mejor U otros países De De la Época Soviética Pues no lo sé Si lo habrá Pero desde luego Refiriéndome a España Es lamentable Lamentable Que los críos La 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 pública La educación pública Se esté dando En barracones Porque desde luego Lo que es la privada Seguro Segurísimo Segurísimo Que no la dan Ya se cuidarían ellos De De no tener Barracones Para Para la enseñanza De los críos Así que Nada más que eso Hasta otro día ¿Vale?